En el marco de las fiestas patronales del municipio de San Francisco, Chinameca, se llevó a cabo la celebración del XV Festival de los Globos Artesanales. El festival se realizó en la Plaza Pública Municipal, donde se realizaron diferentes presentaciones para el entretenimiento del público. Este evento se viene desarrollando con la ayuda del maestro Alberto Martínez, quien lleva más de 15 años trabajando en la elaboración de globos. Bueno, sí, ahorita nos encontramos en San Francisco, Chinameca, esto es en el Departamento de la Paz. Estamos a 22 kilómetros de San Salvador, pues estamos celebrando lo que son las fiestas patronales, en honor a San Francisco de Asís, que dan inicio del primero al 5 de octubre. 16 años de venir trabajando con lo que es los globos artesanales, es más, ya hay otras personas que ya pueden elaborar, hemos estado dando talleres, para que jóvenes, personas adultas, niños se vayan integrando a este arte. Entonces, por ejemplo, esta tarde vamos a elaborar globos que han sido elaborados por algunos alumnos que han estado en los talleres. Nosotros para el 3 de mayo hacemos el globo artesanal más grande. Este año que pasó midió 13 metros de alto, es puramente papel de China. Así que esperamos que en este otro año, primero Dios, si Dios lo permite, vamos a hacer un globo de unos 15 metros. Durante el festival se pudo disfrutar de una bonita presentación de la danza folclórica de Panchimalco, quienes deleitaron al público con diferentes puntos artísticos. La alegría de los asistentes era notoria. El cierre del show por parte de este grupo fue con la quema de un torito pinto. Luego de esto se llevó a cabo el concurso de la elaboración más rápida del globo artesanal. Jóvenes del municipio participaron y pusieron a prueba su conocimiento, inculcado por el maestro Alberto Martínez. Tres grupos resultaron ganadores y recibieron sus premios y diplomas de representación. Y finalmente el momento más esperado de la tarde llegó. La elevación de 80 globos artesanales. De diferentes tamaños y colores. Fueron elevados en el cielo. La mayoría de ellos tenían diferentes nombres en honor a personas o emprendimientos. El de nuestro programa también se realizó. De esta forma termina un festival más en San Francisco, Chinameca. Y se ha vuelto una bella tradición para sus habitantes. Para este es El Salvador, Brenda Granados.